Nunca debí de haber venido Voy a tener que regresarme No, 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 no No, never ¿Qué pedo? No, la verdad Nunca debí de haber venido Al Nether, no encontré nada Fue pura pérdida de tiempo Haberme venido Voy a tener que regresarme Estoy perdido, no tengo nada No tengo comida No tengo nada Fue pura pérdida de tiempo Venirme al Nether ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Hay algún jugador? No sé quién será ¿Hay algún jugador ahí conmigo? No sé quién sea ¿Qué está un jugador ahí conmigo? No sé quién sea ¿Hay algún jugador ahí conmigo? No sé quién sea No sé quién sea, la verdad Hay un jugador conmigo Que hubo un jugador Entró Al portal Y lamentable Que va a tocar conmigo Ok Estoy arriba de él Hay oro ahí Dios, no, 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 no No, no, no Ok Quiero tratar Subirme Subirme Me quedaría agarrar cosas Pero no, eso para mí sería un riesgo Aquí hay subida Ok Ok, sí, 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 sí No No, 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 no 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 voy a morir, hambre No voy a morir, hambre No, 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 no No, no, no Por favor, no Por favor, no No tengo nada No 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 No, 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 no Pues, compañeros Hasta aquí Hasta aquí Bueno, pues, hora de despedirme Creo Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho esta experiencia En el UHC, la verdad Más bueno Hasta aquí llegué Párense la abuelita de allá Adiós Hasta la próxima Muchas gracias por haberme apoyado Gracias Gracias Fue mucha Fue muy Shida esta experiencia Más No la pude disfrutar al máximo Ya que Lamentablemente Perdí GG GG a todos Gracias por invitarme Gracias por invitarme Puppet, la verdad Gracias GG a todos Que gane El mejor ¿Qué pedo que? Espera, espera Italic se cayó en un lugar alto No, no Italic ¿Qué haces? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos cayendo? ¿Qué estamos cayendo? ¿El equipo? ¿Qué estamos cayendo? ¿El equipo? ¿De? No, no, no Estamos cayendo El equipo Xbox Estamos cayendo la verdad, ¿no? Maldito lag Lag Le ganó el lag A mí me hagan el hambre Tiencias Espero algún día Lo hagan otra vez Sí, me gustaría mucho Es especial Pero, 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 pero ¡Suscríbete al canal!